Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya les hizo el café? ¿Todavía no? ¿Necesitan otra tacita de café? Tranquilos, cuando terminemos van por otra. Yo sé que todos ustedes han estado viendo lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo. Sé que todos hemos escuchado lo que está pasando a nuestro alrededor. Hace 20 años nosotros como nación invadimos la nación de Afganistán y también la nación de Irak. Y cuando fuimos, fuimos en el caso de Afganistán por Osama Bin Laden, pero nos quedamos ahí por la gente. 20 años, 20 años porque pensábamos nosotros como estadounidenses, tuve la oportunidad de servir a las Fuerzas Armadas seis años y experimentar la invasión. Y nos quedamos porque pensábamos que valía la pena llevar eso que nosotros tanto llamamos libertad. Fuimos el puente, fuimos la conexión, el puente de poder llevar algo que nosotros pensamos que es tan valioso como la libertad. Y recuerdo cuando llegamos, habían ciertas cosas que hoy, hace dos semanas había. Por ejemplo, las niñas que nacieron, que tienen menos de 20 años, ellas no saben lo que es vivir en esa nación, sobre todo en Kabul, no saben lo que es vivir con la cara tapada. Ellos no saben lo que es no ir a la escuela. Esas niñas no saben lo que es tener un trabajo y llevar una vida normal. Hasta hace dos semanas, esas pobres niñas experimentaron lo que, solo a través de los libros de historia, solo a través de esas historias terroríficas que habían escuchado, se les hizo realidad. Recuerdo que cuando llegamos hace 20 años, uno de los traductores nos dijo en inglés, Nos dice, así que han venido a traernos libertad. Nunca se me va a olvidar, porque ese así que, esa conjunción, así que, conecta algo. En el caso de él, algo que él no sabía, algo que solamente había visto en las noticias, y solo había visto en la tele, que los estadounidenses y el resto del mundo que no vivía bajo una dictadura, estaba experimentando libertad. Y esa frase, so, así que, nunca se me va a olvidar, porque él no creía que eso se iba a llevar a cabo. Él así que, conecta una idea con otra, conecta dos oraciones, conecta dos párrafos, conecta dos ideologías. Y nuestro pasaje de hoy empieza con esas dos palabras. Así que, porque el pasaje de hoy conecta lo que vimos la semana pasada, la vida preciosa de Cristo, su magnificencia, todo lo que él hizo por nosotros, con la vida del cristiano. Y vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver es, lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en la vida de los filipenses, y por ende, en nuestra vida también. Pero también vamos a ver, lo que ellos deben de hacer. Y por ende, nosotros tenemos que hacer. Y por último, lo que Pablo va a hacer. Lo primero es, lo que Dios está haciendo. Si van conmigo en sus Biblias, acá arriba también va a estar. Dice el versículo 12 y 13. Así dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no sólo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Lo primero que vemos es que Dios está trabajando en ustedes. Siempre siendo obediente. Dios está trabajando en ellos, y por ende, en nosotros, para que seamos obediente. Porque ya nos mostró lo que es la obediencia. Vimos que el Hijo de Dios vino, se encarnó, tomó nuestro lugar. Pero Él vino a este mundo, tomó forma de hombre, fue a la cruz, siendo obediente. Y ahí dice la Biblia que se despojó. ¿Sabes? El despojarse no quiere decir que Él dejó de ser Dios. Porque Él siempre fue omnipresente. Dice la Biblia que Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque dice la Biblia que el verbo, desde el principio siempre fue. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque todo lo que hay es creado por Él, a través de Él y por Él. Y también Él siempre fue omnisciente, porque Él sabía lo que había en los corazones y en las mentes. De las personas que siempre querían ponerle tropiezo. Sabía que cuando Natanael estaba sentado bajo aquel árbol, era un buen israelita. Pero también era omnipotente. ¿Por qué? Porque sólo Dios puede perdonar pecados. Porque Él es omnipotente. Él es el verbo, Él es el verbo encarnado en el cual toda rodilla, vimos la semana pasada, se doblará delante de Él, delante de su trono y confesará que Él es Señor para gloria del Padre. Pero fíjate lo que dice. Dice que toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué significa eso. Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra un día, toda rodilla se doblará. Los que están debajo de la tierra, sí, todos vamos a alabar al Cordero. Tú y yo, querido hermano, lo vamos a alabar por su amor y su misericordia. Pero ¿sabes? Los que están en el Hades, porque ahorita no hay nadie en el infierno, por cierto. Ahorita todos están en el Hades los que rechazaron a Cristo Jesús. Un día, dice Apocalipsis 20, se abrirán los libros y todos aquellos que no se encuentran en esos libros serán juzgados delante del gran trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. Pero todo aquel que está en el Hades también se pondrá de rodillas delante del Cordero porque ellos lo alabarán por su justicia, porque con ellos Dios sí fue justo. Fíjate, fíjate, fíjate. Con ellos Dios sí fue justo, contigo y conmigo Dios no ha sido justo. ¿Porque qué es justicia? Tú y yo nunca vamos a experimentar la justicia de Dios. Porque la justicia es que el que comete un crimen, ¿qué tiene que hacer? Pagar. ¿Tú has pagado por tus pecados? ¿Quién pagó? Cristo Jesús. Pero toda rodilla se va a doblar delante del Cordero y le alabará, pero tú y yo le alabaremos porque Él ha sido bueno con nosotros, porque hemos experimentado su misericordia, porque Él nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos, que es la justicia y la ira de Dios. Pero aquellos que se encuentran alejados de Dios, ellos sí lo alabarán por su justicia, porque con ellos Dios sí fue justo. Tenemos que ser obedientes, tenemos que mantenernos ocupados, dice el mismo texto aquí, que tenemos que llevar a cabo nuestra salvación. En otras palabras es llegar a la meta, llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, nuestra salvación no es sólo ir al cielo, sino aquí amarnos los unos a los otros y crecer juntos. No significa que la salvación es por obras. Más bien, el lleven habla de una tarea en conjunto, en conjunto con Cristo y con los demás. No significa que es una salvación por obras. Este pasaje a veces es mal interpretado. No es una salvación por obras. Nosotros no tenemos que hacer nada. Esa salvación ya se llevó a cabo. Nosotros ya experimentamos el nuevo nacimiento. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, yo no sé si tú te acuerdas cuando Él vino a tu vida y tocó la puerta de tu corazón, entró desde ese momento. Yo he visto la vida de colores, queridos hermanos. Porque hubo un antes y un después. Porque cuando Cristo entra a tu casa, la pone de cabeza. Porque como estaba antes, nunca jamás va a estar como estaba. Cuando Él viene, Él experimentamos justificación. Hay una diferencia entre la justicia y la justificación. Justificación significa que Dios ve a Cristo y lo trata como si hubiese vivido mi vida miserable. Pero después se voltea y me ve a mí y me trata como si yo hubiera vivido su vida preciosa y perfecta. Esa es la justificación, que alguien toma mi lugar. Pero ahora lleven a cabo, es la santificación. Es que juntos nosotros llevar a cabo también significa que Cristo nos va transformando día con día. Su salvación es una conducta personal. Nosotros juntos, todos juntos, venimos con fe, viviendo obedientemente delante de Él, con temor y temblor. Hermanos, pero no el temor y temblor que le tiene la esposa. Nadie dígame por favor, porque aquí no pasa eso. Aquí las hermanas todas se someten, ¿verdad? Aquí todas son tranquilas. No el temor y temblor que cuando la esposa hace así, le está diciendo, hey bro, cállate. Está hablando de más. No es el temor y temblor. Mire, yo no sé las demás mamás. Yo soy mexicano, mi mamá era mexicana, ella está con el Señor. Pero la mamá mexicana tiene ciertos dones, no sé si las demás también los tengan. Las mamás mexicanas están bien reveladas. Tienen ciertos dones. Yo creo que si mi mamá, no sé la tuya, pero mi mamá hubiera sido beisbolista, uy, nosotros hubiéramos sido multimillonarios. Porque en el beisbol se necesitan dos cosas. Necesitas un buen pitcher y un buen bateador. Y mi jefita, como les decimos en México, ella hacía esto, mira. Esto aquí. ¿Ustedes saben qué significa eso? Y una vez le dije a mi mamá, porque hizo esto, le dije una vez que me aventó la chanca, le dije, si tú me vuelves a aventar la chanca, I'm going to call child abuse on you. Y me dice, si no vienes, vas a saber lo que es child abuse. El temor del que estamos hablando aquí, hermano, no es el temor que le tiene la esposa cuando le para la ceja así, como diciendo, estás ordenando de más. O como decimos en México, te estás pasando de lanza. Es un temor de asombro. Como cuando lo vieron por primera vez, hermano, ¿se acuerda cuando su esposa o la novia lo vio por primera vez? ¿Se acuerda cuál fue la reacción de su esposa? La reacción de mi esposa cuando ella me vio por primera vez fue así. Y si no me cree, pregúntele. Es un asombro cuando vemos lo que Dios está haciendo. Pero el temblor no significa un temblor así, sino que es un temblor de emoción. En otras palabras, nuestra salvación la vivimos todos los días al extremo hasta llegar a la meta en asombro y temblando de emoción por lo que Dios va a hacer en nosotros. Usted se emociona por lo que Dios está haciendo en nosotros, por lo que va a hacer en nosotros, por lo que va a hacer como iglesia, por lo que va a hacer como ministerio. Y también siempre reforzados, Él está haciendo eso en nosotros, reforzándonos. El versículo 13 nos habla acerca de la base del sacrificio en Cristo, que Dios efectúa la obra de la salvación en nosotros. Esa palabra produce, en el texto que vimos ahorita, produce viene de la palabra griega energón, que significa energía. Miren hermanos, yo me eché dos cafés y un energy drink antes de subir aquí. Así que yo ando, pero bien prendido. Agárrense, porque va a saltar sudor los que están aquí enfrente. Pero el café produce algo en nosotros, ¿cierto o no? Los energy drinks, miren, la primera vez que yo me eché un energy drink fue que fui al gimnasio, aunque no lo crea, iba al gimnasio. Me eché un energy drink, no le voy a dar promoción, pero me lo eché como a los 20 minutos, hermanos, yo andaba que pensaba que me iba a ir al hospital. Porque yo sentí que el corazón se me salía y dije, ¿dónde están las pesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero sin ese energy drink, yo no pude haber tenido ese día, después ya no podía levantarme el siguiente día. Porque esa bebida energética me dio tanta energía que levanté lo que con mis propias fuerzas no puedo levantar. Y sabes, es Dios el que produce en nosotros lo que tú no puedes hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer, pero no puedes hacer? ¿Quieres orar, pero no puedes? Mira, yo no sé tú. Aplárdale a él, a él, a él. Mire, ¿quieres orar, pero no puedes? Yo pongo mi Bible App siempre. ¿Y sabes qué pasa? Te voy a decir la verdad. A veces me quedo roncando. Lo pongo el Bible App, ahí está. Y no sé quién esté narrando, pero pobrecito se queda hablando solo. Y me pongo los audífonos y me lo pongo bien fuerte, pero ¿sabes qué? Porque yo no puedo. Yo no soy la luz de nada, queridos. Pero cuando yo uno mi corazón contigo, tú y yo somos la luz. Yo me pongo en las manos de Dios y Él me usará y hará una obra eficaz y productiva. En otras palabras, lo único que tienes que hacer es presentarte. Show up. Preséntate. Llega y dile al Señor, hey, yo no soy bueno para nada, pero sé que necesitas gente. ¿Dónde me quieres poner? ¿Dónde me quieres usar? Yo no sirvo, no soy bueno para muchas cosas. Mira, cuando empecé a jugar fútbol, yo era malo porque yo tengo los pies planos. Yo le pegaba el balón para allá y se iba para allá. Pero yo le decía a mi coach, le dije, hey, bro. Bueno, le decía coach, no le decía bro. Le decía, hey, coach, ponme donde tú quieras. Primero me dijo, siéntate en la banca. ¿Ok? ¿Está bien? Porque todo lo hace Dios y todo lo hace bien. Si tú quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas, hey, good luck. Dios te bendiga, en serio. Te vas a frustrar. Pero cuando vienes a Él y le dices, I can't do it, ¿no puedo hacerlo? Yo no puedo. Por más que he intentado, ya estoy estresado. Esto de la vida cristiana no se me da. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres producir algo que no puedes producir y Dios lo puede producir a través de ti. Pero tú y yo no podemos producirlo. Y después ellos tienen que hacer algo. Versículo 14 al 16. Dice lo siguiente. Háganlo todo, ay papá, sin quejas y contiendas. Agárrense porque vamos a cambiar de gear. Para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. En otras palabras, queridos hermanos, dejen de quejarse. Mire, véanme a mí, no vean ningún otro lado. Por favor, mire así, narrow vision, por favor. Pero, digan conmigo, digan conmigo, no voltee a ver a nadie, digan conmigo, deje de quejarse. Un poquito más fuerte. Ok, mire, véanme a mí, pero ¿conoce a gente que se queja hasta por algo que no ha sucedido? ¿Conoce a gente que se queja porque pasó una mosca? ¿Quién le permitió a esa mosca que pasara enfrente de mí? ¿Conoce a gente que quiere alegar hasta con la sombra y se enoja porque la sombra no le contesta? Estos dos pecados porque son pecados la queja y la contienda que todos nos queremos agarrar en el espíritu. ¿Queremos pelear? ¿Queremos alegar? ¿Queremos echarnos tierra? Ya no hubo ninguna amén y gloria a Dios. Qué bueno porque aquí eso no pasa. Estos dos pecados, queridos hermanos, nos muestran una falta de fe delante de Dios. sean, esa palabra sean que aparece en el versículo este, sean, nos está hablando que es algo todavía que está sucediendo, sean intachables, todos los días intachables que nadie nos pueda apuntar con el dedo y decir ahí en Park City en español no vayas porque esa gente no te va a amar, ahí en Park City no vayas porque esa gente se mezcla con el mundo, eso no pasa aquí porque nosotros tenemos que hacer intachables y puros en medio de una generación que está torcida y perversa, ¿sabes? a mí me duele lo que está pasando en el mundo cuando yo veo lo que pasa a mis queridos amigos y hermanos en Cuba hoy tenemos que hacer ese hashtag sos Cuba eso es inaceptable no deberíamos de hacer eso porque lo que está sucediendo en el mundo queridos hermanos y no estoy diciendo que el hashtag sea malo no es hay que apoyar porque tenemos que orar por estos hermanos por la iglesia por los cubanos por nuestros amigos que están ahí sufriendo pero lo hacemos porque estamos haciendo eso porque vivimos en una generación que cuando ha agarrado el poder no lo ha querido soltar porque estamos en una generación que cuando le das tantito quiere más yo tuve que agarrar un iPhone nuevo porque mi iPhone el antigüito ya no funcionaba pero te vivimos en una generación que está completamente torcida torcida que se va para un lado liberal hasta lo más profundo liberal significa que van en contra de las cosas fundamentales de la Biblia vivimos en una generación donde dicen tú realmente crees que una ballena se tragó a Jonás come on por favor cuando fue la última vez que tuviste que una mujer tuviese a un bebé del Espíritu Santo hermanos y viene tu esposa y te dice hey estoy esperando del Espíritu Santo le va a decir hey dime quién es ese tipo pero fíjate el liberalismo está usando el razonamiento está diciendo por favor cuando fue la última vez que viste un hombre caminar sobre el agua cuando viste la última vez que eso eso se llama milagro eso se llama que este tipo que nació en un pesebre era especial no era igual que ningún otro hombre este tipo que caminó que no tenía que en la cruz estaba ahí clavado no tenía por qué estar ahí pero ¿sabes qué? necesitaba el milagro tú y yo porque sólo él puede hacer eso vivimos en medio de una generación perversa dice en medio de esta generación ustedes brillan pero ¿sabes? miren yo sé que algunos de ustedes me van a decir yo apenas sé hablar español y tú me quieres enseñar griego pero miren es bien importante los tiempos el modo y la voz en la que está escrito porque Pablo nos quiere decir algo y lo que nos está diciendo aquí miren en el español tenemos la voz activa la voz activa significa que yo doy ¿verdad? es el sujeto el que está dando la voz pasiva yo recibo el sujeto está recibiendo pero en el griego hay la voz media y la voz media queridos hermanos es bien específica porque la voz media nos habla de vivir el pasaje nos habla de que el sujeto es quien da algo pero al mismo tiempo ese sujeto recibe algo y lo que está diciendo literalmente es que ustedes tienen que brillar porque es imperativo imperativo y eso como se come imperativo es que es un mandato no es una sugerencia no te está diciendo si quieres sino que en medio de una generación pervertida perversa que no pone a Dios en primer lugar tú tienes tienes diga conmigo tengo que brillar y es presente ahora usted dice y a mí y a mí que me importa que sea presente significa que hoy es presente pero mañana todavía no es presente significa que cuando sea mañana mañana va a ser presente y ahí que crees que tengo que hacer brillar brillar no quiere decir que brillo hoy y voy a brillar toda la vida sino que hoy brillo mañana tengo que brillar pasado mañana tengo que brillar y todos los días tengo que brillar con la ayuda del Espíritu Santo que me está transformando a la imagen del Hijo para gloria del Padre proclamando la palabra de Dios aferrándonos a la palabra mire hermano si nosotros nos aferráramos a la palabra de Dios como nos aferramos a la pizza en mi caso es otra cosa afuera si nosotros nos aferráramos a la palabra de Dios así como nos aferramos a las hamburgers sería otra cosa tuviéramos muy distintos ¿sabes por qué? porque cuando yo tengo hambre y sé ya planifique que me voy a ir a comer una comida china me voy a ir a comer unos tacos me voy a ir a comer esta es mi dieta semanal por cierto cuando me voy a ir a comer todo esto yo estoy haciéndole así mire ¿qué significa eso? me estoy saboreando pero mucho me temo que a veces nosotros en vez de hacer esto para la palabra de Dios hacemos esto ¿otra vez tengo que leer la Biblia? ¿otra vez tengo que orar? y en el día de Cristo es aquel día mire hermano aquí estos hombres y mujeres de Dios ¿cuántos de ustedes se gozan cuando escuchan acá? esto atrás está precioso ¿verdad? un día un día si tú no estás utilizando y viendo todo lo que está pasando aquí atrás y esperando un día donde vamos a escuchar una trompeta y cuando esa trompeta suene dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero pero si tú y yo no hemos experimentado el trauma de la muerte estaremos con él al escuchar la trompeta la única razón para gloriarnos por lo que Dios hace en la vida es en la vida de otras personas la única razón la única razón para gloriarnos es por lo que Dios hace en la vida de otras personas esa es nuestra corona hermanos porque mira el hermano nuestro pastor Rolando decía la semana pasada hay muchos yoyos y sabe que si es cierto pero hay más yoyos de lo que pensamos porque fíjate como hablamos decimos mi iglesia what mi ministerio mi llamado mi grupo y yo te pregunto es tuyo cuando moriste tú por él cuando moriste tú por la iglesia cuando moriste tú por la gente en inglés me encanta como dicen en inglés dicen I got saved what literalmente significa yo me salvé I got saved y sabes you got nothing no tienes nada no has hecho nada porque todo lo que nosotros hacemos no se compara con la grandeza con la pureza con la dulzura que hace Cristo a través de nosotros en nosotros para su gloria y por último Pablo nos dice el tercer punto que vemos aquí estos últimos versículos nos dice lo que Pablo va a hacer y aunque mi vida dice el versículo 17 al 18 y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que procede de su fe me alegro y comparto con ustedes toda mi alegría así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo en otras palabras siervo espiritual modelo es Pablo decía Thomas Brooke un puritano del siglo 17 el ejemplo fíjense bien es la retórica más poderosa en otras palabras si vas a hablar habla con el ejemplo y su vida de Pablo él la derramó está derramada él dio sacrificio pero también sirvió y en todo eso él se alegró que nos dice este pasaje nos dice que Cristo es hermoso nos dice que Cristo nos ama nos dice que él dejó su trono que se encarnó y que vino y vivió una vida perfecta y fue torturado clavado en una cruz pero murió y fue sepultado pero él resucitó ha resucitado él viene por nosotros Cristo viene diga conmigo Cristo viene Lisa una mujer que estaba batallando con la ansiedad y la depresión por siete años decidió ir a buscar ayuda estaba tomando muchos medicamentos estaba tomando medicamentos para poder llevar a cabo y tranquilizar su ansiedad y su depresión su doctor se dio cuenta que eso no estaba funcionando y empezó a hacer algo diferente entonces lo que hizo el doctor de Lisa fue que la trajo a su clínica y la integró con un grupo de mujeres hacer algo completamente distinto el primer día que Lisa vino a este grupo dicen que se vomitó que casi se desmaya le fue muy mal pero Lisa siguió viniendo siguió viniendo y después estas mujeres hicieron algo diferente empezaron detrás de la clínica había un campo grande y empezaron a hacer un jardín empezaron a hacer algo que ninguna de ellas había hecho antes jardinería no sabían pero conforme ellas fueron poniendo y metiendo sus dedos en la tierra y conforme ellas fueron echando agua y poniendo la luz del sol y poniéndolo en cierto ángulo a las plantas se dieron cuenta que estaba creciendo y que estaba brillando y después Lisa un día dijo conforme el jardín florecía nosotros también florecíamos y quiero que pienses tú en esta tarde entre más hacemos X más vamos a brillar en otras palabras conforme el ministerio florezca nosotros vamos a florecer conforme la iglesia florezca nosotros vamos a florecer conforme mi grupo de hoy que los florezca nosotros vamos a florecer conforme algo que tú tengas que hacer que está fuera de ese ámbito donde hemos estado constantemente que nos va a ayudar vamos a brillar sabes aparece diez veces aparece hay diez palabras que quiero que veas conmigo queridos hermanos han obedecido ustedes sean hijos ustedes brillan todos ustedes ustedes alegrense y compartan ven algo en particular en todas estas palabras todas son plurales todas son plurales ni una sola de ellas es singular todas son plurales la luz brilla en grupo porque el Señor les dijo a los discípulos en Mateo 5 14 ustedes son la luz del mundo déjame te hago tres preguntas quieres ser la luz de Cristo quieres ser el día de hoy la luz de Cristo necesitas fuerzas para ser la luz de Cristo a lo mejor no tienen no saben ni dónde empezar pero hoy te podemos ayudar y la tercera es tienes la luz de Cristo ponte sobre tus pies y vamos a orar ¡Gracias! Gracias.